La noche del domingo estuvo en esta ciudad de Río Verde el presidente del Comité Nacional de Democracia Social, Tomás López González, quien mencionó que su visita es con la finalidad de fortalecer este grupo de democracia social, tanto a nivel estatal como municipal. Mire, tiene un objetivo primordial. Primero, impulsar y fortalecer la estructura de la organización democracia social, AVE, organización adherente al PRI, con una tarea inmediata. En este momento estamos impulsando una propuesta de consulta nacional en apoyo a lo que ha planteado el presidente del Comité Ejecutivo Nacional, el doctor César Camacho. De recopilar firmas para que el año que entra al paralelo con la elección federal, se lleve una consulta para la disminución de diputados federales plurinominales de 200 a 100. Y también la disminución de los senadores plurinominales en el Senado. Ese es un punto muy importante para nosotros, que como organización adherente, que somos partícipes de la propuesta de la consulta directa, como viene a ser en este caso, solicitar la aprobación de la misma ciudadanía que irá a votar el próximo junio del año que entra en la elección federal, pueda también legitimar este tipo de acciones y de propuestas para una mayor participación de la ciudadanía en la vida política y social de este país. Gracias. 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 Gracias.